Una comitiva encabezada por la viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga, llegó al territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires, de Pontarenas, para realizar un taller sobre la consulta indígena. La reunión se hizo en la Escuela Arturo Jiménez Tinoco. Esta consulta trata sobre el deber del Estado de preguntarles a los pueblos indígenas cuando una medida legislativa o administrativa puede afectarles directamente. El objetivo era integrar a los pueblos indígenas en la creación de políticas públicas que puedan afectar de forma directa sus derechos. En concreto, su finalidad es llegar a un acuerdo o tener el consentimiento libre, previo a informado de los pueblos indígenas sobre las medidas propuestas. Al cumplimiento del Convenio 169 de la OITEC, Costa Rica suscribe desde el año 93, que lamentablemente no se había logrado consolidar un mecanismo adaptado a la realidad costarricense, se habían hecho algunos intentos de consulta, algunos exitosos, otros con algunos cuestionamientos, y es por esto que esta administración considera que además por una cantidad de proyectos esenciales para la calidad de vida de los pueblos indígenas, como la construcción de puentes, caminos y acueductos, se hace prioritario contar con un mecanismo general que nos permite a las instituciones entablar diálogos en igualdad de condiciones con los pueblos indígenas y de esta manera que ellos puedan decidir cómo van a correr algunas de las políticas públicas o intervenciones que vamos a hacer. Estos talleres se realizan como parte de un cumplimiento del gobierno. El producto de la consulta es lograr un consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas. Nosotros en este momento nos encontramos construyendo el mecanismo con los 24 territorios, con los 8 pueblos indígenas, para tener un producto general que luego pueda ser utilizado por cualquier institución del Poder Ejecutivo, eso sí es importante tenerlo claro, y que se adapta a la realidad de cada territorio y a la realidad de cada proyecto política que se desee implementar. En Ciudad Neili, Boruca, Reicurre, Térraba y ahora en Salitre se realizaron. El viernes 8 de julio es en Ojarrás y el 9 de julio en Chinaquichá, en Pérez Celedón. En este momento hay un vacío muy grande, no hay una cultura de consulta o de respeto a los derechos de los pueblos indígenas desde la institucionalidad y es algo que hay que revertir. Y este mecanismo lo que pretende es consolidar esa forma distinta que lamentablemente se ha incumplido administración tras administración en el intercambio con los territorios indígenas del país. Esta consulta permitirá a las diferentes instituciones conocer las necesidades de los pueblos. Ya luego ese mecanismo puede ser utilizado sobre todo por instituciones como la IA, la Comisión Nacional de Emergencias, incluso en el caso particular Jude Sur, para lo que son acueductos, los caminos, puentes y otra serie de acciones, por ejemplo en Telire, que estamos prontas a ejecutar desde esta administración para atender algunos temas, sobre todo asociados con dinámicas de soberanía alimentaria para garantizar el acceso a la alimentación y a servicios básicos de la comunidad, pero que sin consulta no se pueden ejecutar muchos de estos proyectos, incluso así ya frenados varios acueductos por la Sala Constitucional. El producto final de esta consulta indígena se proyecta para finales de este año o inicios del 2017.